Se vienen los chafalotes de River Bájese de acá, viejo Aquí lo puso usted a Maidana, sacalo Maidana ¿Qué hace Orión? ¿Qué haces Orión? ¿Viste que faltaba la cagadita de Orión? ¡Ay Orión! ¡Ay Orión! ¡Ay Orión! ¿Viste que faltaba la cagadita de Orión? ¿Viste que faltaba la cagadita de Orión? Mori acaba de hacer el segundo de River ¿Viste que faltaba la cagadita de Orión? Hace tres minutos que dije, guarda que falta la cagadita de Orión Llegó la cagadita de Orión Gol de River, Mori Nadie le puede parar Metió el centro, queda ahí el pelotón Me van a enfermar Me van a enfermar Me van a enfermar Ay Dios, se me escumete la cocha Se me escumete la cocha Me escumete troppo, troppo lo cubre Porque nos han ofrecado ¿Qué lo parió, che? ¿Qué lo parió? Nadie lo paraba, ese Rubén Y apareció Fernández y sacó un zapatazo Llámalo Bubi Bubi, déjalo a Luciano por un segundo Veníte para acá, Bubi ¡Bubi! ¡Bubi! ¿Qué es lo parió, che? Me van a enfermar Me escumete troppo, troppo lo cuore Troppo, troppo lo cuore Dame la pastilla, Horacio Dame la pastilla No, la azul no, esta blanquita Gol de central Lo hizo Fernández La concha punta de tu hermana ¡Punto! ¡Gol pelota! Agarró Zaja Un arquero Un arquero de la Gran 7 Un arquero extraordinario Zaja Una pelota Y ahora el gol de ellos ¡Ay Dios! Y la Virgen Y ahora el gol de ellos ¡Ay Dios! Me van a enfermar ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me van a enfermar ¡No, no, 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 no! ¡Ay Dios! ¡Qué lo parió, che! ¡No tienen paz! ¡No tienen paz, che! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, che! ¡No puede ser! Zaja sacó la pelota Que era del campeonato La diferencia De un arquero y de otro, ¿no? Zaja sacó la pelota Que era del campeonato Un remate tremendo ¡Foribundo! Era el gol de Boca La agarró Zaja Y de contra Un centro que vuela En el área Chica de Boca Un cabezazo de Acuña Y llega el gol de Racing ¡Ay, no, 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 no! Me van a enfermar ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! ¡No, no, no! ¡No tienen paz, che! ¡No tienen paz! ¡Qué lo parió! Gol de Racing Racing 1 No puede ser Si Zaja sacó la pelota Del campeonato ¡Se me escomete la cocha, carajos! ¡Y la tenía Boca! ¡Y era el gol de Zaja! Y de golpe llega Racing Que hace el gol Racing 1 Boca 0 Dentro viene el centro Del punto de pelota Guarda que le quedó A uno de ellos Guarda que le quedó A Montoya Le pegó Montoya Guarda La regaló Zaja La regaló Zaja Acaba Zaja De regalar el gol Acaba Zaja Acaba Zaja De regalar el gol Para Boca ¡Zaja! Acaba Zaja De regalarle El gol a Central ¡Zaja! ¡Zaja! Acaba de regalar El gol ¡Zaja! 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 Acaba de regalar Zaja El gol de Central El de Herrera ¡Zaja! ¡S-A-L-A! ¡Zaja! ¡Zaja! Le van a enfermar Che Gol de Central Lo hizo Herrera 2 a 0 ¡Qué lo parió Che! ¡Qué lo parió! Se me escomete la cocha ¡Por Dios! ¡Qué momento! Este de Boca Lo hizo Herrera 2 a 0 El Cata dice Que le pegó en la cara Y que después le bajó La cara y después la mano Hay penal para Racing Le va a pegar Bo ¡Aquí hay afuera Bo! Ahí está Orión Vamos Agustín ¡Carajo! Se me escomete la cocha Se me escomete la cocha Se me escomete la cocha 2 a 1 Lo van a Racing Un día bien Peruzzi La perdió Peruzzi Viene el gol de River La perdió Penal 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 para River Penal para River El hombre cayó Levantó la mano Habrá que ver No, no Va a jugar bien alguna vez El 4 de Boca Penal para River Chino Werner Hoyste Consagraz Grosero error De Peruzzi Ya hay que dejarse De joder Peruzzi Penal para River Hay penal Para River Badriuzzi Ahí va Badriuzzi La va a atacar Werner Por poquito Por poquito Por poquito Esto no lo agarra Werner Se anim saben las palabras No tengo voz Tranquilo Moso Tranquilo A ver Orión A ver Orión A ver Orión A ver Orión Orión y Zaja A ver Orión A ver Orión El campeonato se va a definir En dos semanas más en la bombonera Cuando Boca Le gane a Tigre Y ahí será campeón La fiesta se posterga por 15 días En la bombonera Gana Racing 3 a 1 Lo hizo Zaja La abrió hacia la izquierda Para que la reciba Villagra Guarda que se viene central La tiene el ocho El show Guarda que se viene central El negro la agarró La reputa madre Que lo parió Nos hizo un gol en negro Y está haciendo La banda de River Se quedó enganchado A un jugador de Boca Está haciendo La banda de River Mirá lo que está haciendo Este No puede ser Tanturro Lo hizo Se puede creer Que no es Joaquilombo Está gritando El gol pasándose La mano Como la banda de River Se está haciendo Quilombo No tienen que echado A TV Lo echaron por eso No tienen que echado A TV Lo echaron Se tiene que ir Este negro pistolero No puede hacer Lo que hizo Que duele Que duele Como va a hacer eso Y se va a venir A hacer la banda de River A TV Lucharon por eso Una vergüenza Lo que hizo Este muchacho Una vergüenza Este pistolero Te digo más Si no lo vio el árbitro Lo tiene que ver En línea O el cuarto árbitro Ahí es el árbitro Tiene que ser expulsado Lo tienen que echar Si andate Y si no pegarle un bife Si no pegaste Dejete lavar ¿Quién te cree que sos? Andate ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? El árbitro lo tiene que echar Lo tiene que echar el árbitro ¿Cómo va a ser el gol? Y se va a ir demostrando La banda de River A TV cuando hizo la gallinita Lo echaron Y acá tiene que pasar lo mismo Viejo Lo que hizo este hombre Es para que después Haya quilombo todos los días Pero ¿Quién se cree que es este hombre? Lo rajan de todos lados Un mediocre Un mediocre Que ahí entró Con unas pistolas En un vestuario Y que viene a la mismísima Y ahora se tira El caradura Pero ¿Quién te cree que sos? Ahí lo tienen que decir ¿Qué te haces el canchero Que no hiciste nada? Anda a cagar Mira vos que venís a la bombonera Y te venís a hacer Porque hacés un gol Dejate de romper las pelotas El árbitro es otro caradura Lo tiene que echar el árbitro ¿Para qué hay seis árbitros? ¿Para qué hay seis árbitros? Pero nadie vio lo que hizo Gutiérrez Por lo mismo le echaron a Tevez En la cancha de River Por lo mismo le echaron a Tevez Ahora lo va a buscar Centurión ¿A quién estás llamando, negro cagón? ¿Por qué no te vas Y te dejás de romper las pelotas? Quilombo que hizo Pero ¿Quién se cree que es este patasucia, viejo? Mirálo, mirálo Se va festejando Mirá, mirá, mirá ¿Pero quién se cree que es este? En un país donde la justicia hubiese estado a oficio Cuando entró con el revólver No puede jugar nunca más este hombre Y sigue provocando, mirá vos Y sigue provocando Algo va a hacer antes de irse, acordate Se hizo la banda de vuelta, eh Hizo la banda de vuelta Exacto Cuando estaban por meterse en el túnel Se hizo la banda de vuelta Una vergüenza Fernando se la da atrás Para que la venga a buscar Werner Va a venir el centro Viene el centro ¡El cabezazo de Milagol! Gol de River Lo hizo Mina Está perdiendo Boca por 2 a 0 Esperá, espera que se durmió Boca Está el segundo, está el segundo de estudiante Me van a enfermar Qué pedazo de pelotudos Que son los del fondo de Boca Con el arquero incluido, eh La verdad Con todo el respeto del mundo Que terminen de jugar Qué pedazo de pelotudo No se puede marcar de esa manera Lo del Cata Díaz es horrible Basta, ciclo final terminado, Cata Orión, grita por el amor de Dios No se puede jugar tan mal No se puede ser tan insulso No se puede ser tan híbrido No se puede ser tan desalmado No se puede ser tan pocos sanguíneos Llevan la camiseta de Boca Tengan un poco de coraje, de sangre, carajo Qué desalmados que son ¿Por qué no se van a la casa si están apurados? Si tienen frío, váyanse Pero no dejen de deshonrar Esta camiseta de esta manera ¿Cómo? ¿Qué estás protestando, Cata? ¿Qué estás protestando, Cata? Dejate de, joder Ahí la vas a perder de vuelta, dale Ahí se la saca de encima Ahora se la da por Orión Deja a sendenbromar, che Tienen la camiseta de Boca Hay que honrarla, hay que privilegiarla Hay que respetarla, por lo menos Y no pueden ser tan, pero tan, pero tan Me guardo en la consideración Para que después no se enoje mi amigo Vito Gol de Estudiantes que gana 2 a 0 La pelota que llega en el área chica Queda allí bollando Le quedó para ver a Gol Qué pedazo de gol hizo este Vera, che En realidad Gol van a ser todos los jugadores de Estudiantes Si en el fondo de Boca boludean Si en el fondo de Boca duermen Si en el fondo de Boca Si en el fondo de Boca No te enojes, Vito Te lo pido por Dios Perdóname la esta, Vito Si en el fondo de Boca se pajean ¿Cómo no va a ser gol de Estudiantes? No te da gana, che No te da gana Son tristes, lamentables Los jugadores de Boca, che Le erré en 9 minutos Te dije que en 30 iban 3 a 0 En 39 iban 3 a 0 Es goleada esto, eh Es goleada Y los jugadores de Boca se miran entre ellos Agarró la pelota Acosta Acosta la puso para Caleri Está el descuento de Boca Gol de Boca Gol de Boca, Caleri ¿Lo cantamos o no, Vito? Ni gana Cortito, dale Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Que tristeza, Boca Gol de Boca, gol de Boca